Ok, 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 hoy viene Papi Edson improvisando Aquí está Ramirín ya esperando Porque hoy vamos a grabar un video ¿Y sabes qué es lo mejor? ¿Qué? No sé Bueno, tú estás pendejo, ¿o qué hijo? Hey, ¿qué tal cracks? ¿Cómo están? Esperamos que estén muy bien Dejen su like ya, ya, ya Por ese hermoso rap que les he lanzado Ramirín, ¿tienes algún rap que lanzar por ahí? Claro A ver, a ver, a ver Yo estaba en una pelea de gallos Tú creo que has ganado la Red Bull, ¿no ves? Es chiquilladas Sí, pero en tus sueños, digo Se mamó Bueno, bueno, aquí va mi rap ¿Te lanzo una base? Dale Oye, brother Yo, yo, ese rap Creo que eres el protagonista, ¿no? Ok, ok, ok Aquí vemos a Papi Edson Con esa polera que cuesta 10 centavos Bueno, bueno, cracks Volvemos a estos videos de Intenta no reír challenge De verdad que son los que más apoyo tienen Son los que más like le dan Así que este no va a ser la excepción Dejen su like ahora mismo para más videos como este Ya saben en qué consiste este video Si se ríen una vez Like Si se ríen dos veces Compartir Si se ríen tres veces Suscribirse Ahí vemos, agarra una cáscara de plátano A ver, ¿qué va a hacer? Ahí está su jefe Supongo que es su jefe Si Y ¡No! ¿Cómo lo ha golpeado? No, esa es maldad, bro Va a sacar el lateral ¡Uy! ¡Con venganza! Eso sí, eso sí Lo ha lanzado con una venganza terrible Oye ¿Qué onda? A ver, a ver, a ver De nuevo, de nuevo A ver que Le está agarrando, ¿no ves? Sí, pero Lo ha soltado Sí Uy, qué maldad Qué maldad Ok, de momento Que no me estoy riendo Estamos ganando No Le hizo asustar Le hizo tal como si fuera el sonido de un perro, ¿no? Sí ¿Y ese? Está loco, ¿eh? Sí Uf, mira ese perro Se parece a vos A ver, a ver Hazle un zoom a él A ver Igualito Y eso es que tú también eres un perro Vos sos una pesta ¿Qué dijiste, güey? No, nada, nada ¿Qué dijiste? No te eches para atrás, güey A ver, a ver Aquí vemos a papi Es un de niño Un bebé, bebé de niño ¡No! Sí, ese es Ese es Mira, mira, mira A ver, pa' verlo otra vez Tienes tiro, ¿no? No Este niño va a ser un gánster De verdad Exacto ¿Eso es un pato? No, es un gato Ah, gato Gato, pato Parecía pato Es mi hermano el retrasado ¿Qué es eso? Alimento Comida Comida de caballo ¡No, no, no! ¡No, no! Y peor todavía WTF Lo he hecho caer a su piscina, ¿no? Parece una piscina Sí A ver, a ver aquí ¡No! Ah, esa es la broma de la caja, ¿no? Sí Está todo asegurado a la cajita Pero pareciera que se puede caer Uy, esto es una ¿Una abeja-trón? Sí ¡Ay! 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 Me ha hecho asustar más tu grito que eso Pero... A ver, ¿qué va a hacer aquí? A ver... ¿La botella challenge? ¡No! ¡No! WTF ¿Y este qué va a hacer? ¡Ah! ¡No, su celular! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡F por el celular de ese crack! Todos, todos ahora mismo A comentar F por el celular Porque de verdad ¡Qué lástima! ¡Uf! Mira la tortuga ninja ¿Es Mbappé? Sí, Mbappé ¡Uf! Mira Mbappé, Zona, mira ¡No! ¡Qué crack! ¡No! Ahí está Ahí está Ok, un niño crack Todo un saltarín Haciendo correr a las ovejitas ¡No! A los perros ¿Qué va a hacer? ¡No! ¡No! Se va a tropezar ¡No! Pero ha salido, ha salido Pero con un susto terrible Nos vamos ¡Ay! ¡No! Es que para ser tontos No hay que estudiar Aunque tú seas centro de universidad Para eso eres graduado Eres licenciado Tienes dos maestreras de tontez Pero Tú eres mi profesor Eso no me lo esperaba Ahí vemos otra vez A ver, a ver Está abriendo la camita Que van a pedir por Amazon Y ¡No! ¡Qué susto! A ver, a ver, a ver ¡Qué onda! Y mira a la señora ¿Cómo se ríe? ¡No! ¡Qué bueno! Se mata de risa La risa de la señora Es impresionante Y qué vergonzoso para él, ¿no? A ver, a ver, a ver Ahí está me dejando su motito Con su compa Una torta Una tortita Regalo para la... ¡No! 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 Se ha picado con el charco, ¿no? Sí, yo con pierdo lo doy Igualmente ¡Uf! ¡No! ¡No! ¿Qué ha pasado? Es 300 ¡Ah! 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 ¡El juego de Amangas! ¡Es que genial! Mira este Está jugando ¡Ah! En la vida real, ¿no? Sí ¡No! ¿A este torrito? ¡No! ¡No! ¡Uy! ¡Se ha enojao! ¿Qué? Este peludo loquillo A ver, a ver, a ver ¿Qué es donde es? Tenemos un ramirín ahí ¿Qué va a ser? ¡Oye! ¡Oye! ¡No! ¡What the fuck! Ese sí que es un crack La cabra Un gáncer, ¿eh? A ver, esta ¿Qué onda con esto? ¡No! ¡Ah! Son de los perritos Para que vean, ¿no? La calle ¡Qué bueno! En serio, bien, ¿no? Así para que no estén como en una cárcel Sí ¡Uf! Ahí tenemos a ramirín ¡Atención! Mira, qué crack ¡Eres un crack! ¡Eres un crack! Como si fuera esto del fútbol, ¿eh? ¡Claro! ¡Qué capo! Ramirín, el sí ¿Y? ¿Y? Pensé que iba a hacerlo caer algo Pero bueno Ese sí es ramirín Ahí está ramirín ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ramirín! Cuidado Cuidado Oye, travieso ¡Travieso! ¡Oye! Oye, vos pareces, ¿no? El gay ¿Cómo que gay? Estoy actuando, parce Te sale bien natural Estoy actuando Nada, nada, nada Nada que ver, bro Ay, sí Nada que ver Nada que ver, ¿no? No, 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 no No, por favor Por... ¡Ja! ¡Qué! Marica Totalmente marica A ver, a ver, aquí Ahí está el perrito Con la señora No sé qué están haciendo Pero algo deben estar haciendo ¡Ay! ¡No! Autoataque ¡Ay, qué gatito! ¡Mira! ¡Se va a caer! ¡Se va a caer! No, pues No, te diste cuenta ¡Ah! ¡Ya, ya, 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 ya Mira, mira Cuando uno es cariñoso con los gatitos Dándole besito en la boquita Pero sin saber que antes el gatito Ya, ya, estaba... Estaba lamiendo el inodoro Sí No, mano, no Y ahí se han mandado unas cagaderas terribles ¡Oh! ¡No! Si querían la foto Esta puede ser la mejor foto, ¿eh? Cuidado No Le va a caer ¡No! ¡No, no, no! ¿Le va a dar? ¡Sí! ¡No! Ya, prácticamente ya hemos perdido Nos hemos reído bastante ¡Sí! Y sigue ¡No! 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 No entiende, ¿no? ¡Ay, no! ¡No! ¡Se va a caer! ¡Se va a caer! ¡Sal, bro! ¡Tú puedes! ¡Sal, bro! ¡Sal, bro! ¡Bru! ¡No! Se ha caído ¡Atención! ¡Ah! ¡Están jugando! ¡Buena, ¿no? ¡No, mames! ¡No, mames! La infancia nunca termina El hombre nunca deja de madurar, hermano ¡Sí! ¡Mira, mira! ¡No! 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 ¡No, la creo! ¿Qué va a hacer este crack? Una broma ¿Qué es esa cama? No me hablo de español Porque voy a con el inglés ahí ¿Tantas cosas entran en su cartera? Mira, bancho Mira, mira ¿Quién mete un cartera? ¿Está piden comida o qué? ¡No! ¿Qué es eso? ¡No! ¿Qué es la cartera? ¿Es la cartera del infinito? Oye, mira ¿Es la cartera de Doraemon? ¿Qué onda? Yo no sé si esto fue el día De que no se... ¡No! Y la cajera ahí Esperando que saque el dinero Pero no saca nada ¡No! Y va a seguir sacando Yo quisiera sacar de ahí plata Pero... ¡No! ¡Wow! 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 Ok, ok, amigos Ahora mismo quiero que dejen su hermoso like Si es que se han reído en alguna parte de este vídeo También puedes comentar aquí abajito ¿Qué parte del vídeo te ha hecho reír más? Por ejemplo, Papietzo en el minuto 6.30 Me reí bastante En el minuto tal, tal, así Yo me he reído con casi todos Me ha aguantado muchísimo ¿Tú, Ramirín, te has reído? Sí, me maté de risa más que todo Donde te engañó Ese supuestamente mujer, ¿no? Ah, la que estaba agachadita Y al final de cuentas era hombre, ¿no? Exacto, como te gusta, ¿no? Hombre, como me gusta Recordarles también que el canal de Ramirín está aquí abajo en la descripción Para que vea más gameplays, más video reacciones, etc Y no se olviden hacer sus tareitas Portarse bien Ser unos niños muy disciplinados Hacer caso a mami y a papi Porque si no van a terminar como él Haciendo videos para internet ¿Y vos qué haces? Mejor no digo nada ¡Chao! Es el Plath, tío Vengo con Edson ¿Ves lo que saco de mi corazón? Al balón con mis versos Si apuntas a la escuadra Haces Getsot Apunta a la pantalla Para que animes al resto Con esto que saco